Un viejo amor. Recibamos esta primera entrega de nuestra engreída, Estela Campos. Perú nuestro. Cantando un vals, hoy me acordé de ti y sentí, En mi alma honda apenas sabiéndote bueno, Que te perdí, viejo amor. ¿Cómo olvidarte si fuiste el primero, Y de la noche que casi me muero, Cuando dijiste a ti no? Viejo amor, Ni aun los años curaron heridas, Que dejaste una vez en mi vida, Lo sé por error. Viejo amor, Viejo amor, Si supieras que siempre en mi sueño, Yo te encuentro y me siento tu dueña, Viejo amor, Viejo amor. Ni aun los años curaron heridas, Que dejaste una vez en mi vida, Lo sé por error. Viejo amor, Viejo amor, Si supieras que siempre en mi sueño, Yo te encuentro y me siento tu dueña, Viejo amor. Viejo amor, Viejo amor, Viejo amor, Hoy me acordé de ti y sentí, En mi alma honda apenas sabiéndote bueno, Que te perdí, Viejo amor. Viejo amor, Como olvidarte si fuiste el primero, Y de la noche que casi me muero, Cuando dijiste adiós, Viejo amor. Viejo amor, Viejo amor, Viejo amor, Viejo amor, Viejo amor, Si supieras que siempre en mi sueño, Yo te encuentro y me siento tu dueña, Viejo amor. Viejo amor, Viejo amor, Viejo amor, Viejo amor. Viejo amor, Viejo amor. Viejo amor, Viejo amor, Viejo amor, Viejo amor, Viejo amor, Si supieras que siempre en mi sueño, Yo te encuentro y me siento tu dueña, Viejo amor. Viejo amor